Ya están aquí, te los presentamos, en el recinto, el dedos de oro, Silvano Román. En la armonía y segunda voz, Alberto Basave. ¡Mierda, buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Mierda, buenos días! Y en primera voz, director, el Gabi Zuley de la Sierra. ¿Cómo estás, mi racista? ¡Buenas noches! ¡Esperamos que lo estén pasando, bonito! El Gabi Zuley de la Sierra dijo, ¡presente! ¡Gracias! 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 Pese a ser feliz pero no todo porque Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, ¿y tú sabes qué? Este corazón de piedra Y que suena todo, dice Que tu corazón te rompa Nadie nos puede romper Y que suena, dice ¡Pobre bebé! 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 Siento que los ojos te miraron Te penetraste a mí, te echó como una espina Me gusta lo que pasa, que no yo me quede ¿Se dio cuándo? No voy a negarte a mis ojos, porque te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda No voy a negarte a mis ojos, porque te han llorado Por ser hermosa y por ser hermosa y por ser la mujer más linda No voy a negarte a mis ojos, porque te han llorado Por ser hermosa y por ser hermosa y por ser la mujer más linda No voy a negarte a mis ojos, porque te han llorado Quiero decirte ayer, tengo mucho despedido Quizá por eso tú te llegues a quererme También te digo que te voy a negarte a mis ojos También te digo que te voy a negarte a mis ojos Dejo esperanza alegre y aires amarte ¡Adiós amarte, a mis ojos de la ciudad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si tú pensaras en todo lo que he tenido Comprendería todo invito a lo que he tenido Si me tuviera tú serías el escondido Busco olvidarme solamente que te muerdo El elito y yo me tanto apasionado Y se dice algo que mi gobierno siempre En tu belleza yo que siento enamorado Y soy esta hora de que no hay que irse a la bella Ya me despide y dole La flor de mis colores Así te digo fuerte en la madonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay, nos veremos todos los días, mi heredita Ay, que dolenita compadres del país Aquí en el estilo de Javi y de la Sierra Cómo no, aplausos pero sinceros compadres Vamos a botar un telito por ahí Se llama por ahí, se llama Noche Eterna Por ahí para que la bailen Vamos también por ahí, tenemos cúmes Comadres, les de los tiempos de esto Tocamos algunas cúmes por ahí Regálame esta noche para mi amor Sabiendo que te va a despedida Ahora ya, eso es Quisiera te llevar en mi dolor Pero almenso te llevas mi vida Te vengas bien tranquilo y te vas Así esperaré hasta un nuevo día En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco sentirá En el emisionero se mirará Mi corazón, si yo le lo será Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te pueda Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche pueda Maldita perra suerte me tocó Tocamos Maldita perra suerte me tocó En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá En el aviso de los olvidados Mi corazón presiona el océano Conforme tú te vayas alejando ¡Gobiel, papá! Regálame esta noche, por favor Te juro, quisiera que no te fueras Maldita perra, se te besó Quisiera que esta noche pueda enterrar ¡Gobiel, papá! ¡Gobiel, papá! ¡Gobiel, papá! ¡Gobiel, papá! Un saludo para Jorge Carreño y Reca Carreño Y para Javier Reynoso ¡Gobiel, papá! ¡Gobiel, papá! Saludos para Javier Reynoso ¡Gobiel, papá! ¡Gobiel, papá! ¡Gobiel, papá! Están bien, para Carlitos Hernández ¡In arriba, guerrero! ¡Ouuh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!! ¡No, no, no! Orillas No más porque más lo diría Callaron dos cuantos muertos Al fondo de una celda El fondo era débil en guerra El prometido de Cela El otro es de la urna La maestra de la escuela Cualquier vez que se vieron Ella lo mandó llamar Y a mí me dejaron Tú no te puedes cansar Decías que me amabas Que era la cuestión de esperar No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Y arriba, Guerrero! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las bichotas! ¡Sí! Esta vez Yo no voy A detenerte No voy a detenerte No voy a pensar Lo que creas Que no te ha dado No voy a detenerte No voy a dejar No voy a detenerte 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 Sostengamos este acuerdo Y algún día me extrañarás mi cariño Solo por mí me puliró el recuerdo ¡Ay! Queda Libros de Recuerzos, Padre del Pés Vamos a ocuparnos y con más tiempo ¡Vamos a ocuparnos! ¡Háganle mal por ahí! ¡La Madrida del Nuevo de la Sierra, compadre! ¡Hasta la presentamos! ¡Mucho gusto por ahí! ¡Hanle muy gracias con ella! ¡Vamos a ocuparnos y con más tiempo! ¡Se llama! ¡Se llama El Pasatiempo! ¡La Madrida del Nuevo de la Sierra, compadre! ¡De igual mis pies equivocados! ¡Quiero aquí atrás con todo esto! ¡No necesito tomar para olvidarte! Mi corazón de amor Ya tiene su millón Puede tarbarte No me vuelvas a morir ¡Que me perdone! ¿Por qué tenías que volver en lo pasado? 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 ¿Por qué tenías que volver en lo pasado?